Están bien, vamos, vamos, vamos a compartir y vamos a darle like al video. Tengo la receta según la vamos a ir usando, ok? Y yo, ese hermano mío apareció hoy aquí y apareció con guineos maduros. Y hay que darle muerte rápido porque se dañan y hay que botarlo. Y así es que necesitamos que estén los guineos maduritos. Este guineo no vaya a malinterpretar lo que le quiero decir, es del país. Cuando yo le digo que es del país es que es madurado natural, no es madurado en máquina, ok? Por eso es que usted no le va a ver un montón de pecas como las demás, pero madura bien diferente. Algunas veces usted lo ve así y usted cree que está manchoso, ¿no? Está bien maduro. Mire, están bien maduros. Míralo ahí, ok? Necesita cuatro guineos maduritos, maduritos. No pueden estar pintos. Necesitan dos envases, ok? Un envase para los líquidos y un envase para los secos. Vamos a compartir. Hola, Mirta. Kendra, ¿cómo estás? Saludos. Hoy vamos a hacer un bizcocho de guineo. Con nueces, ok? Le puedes echar, pasa, le puedes echar nueces, lo que tú quieras echarle. Bien. El único es que cuando ya tiene el viaje ready, el bulto, ¡ay, padre! Lo único es que con los nueces tienen que estar pendientes porque le voy a dar un triqui para que cuando se los vayan a echar no se llegue una sorpresa. Bien. Lo primero que vamos a hacer es, si vamos a trabajar con la parte que hay que coger los guineos. Maduritos, maduritos. Cuatro guineos maduros. Bien maduritos. Ya saben que yo tengo, cuando yo les hablo a ustedes de la viejita mía del lado, hace un pan de guineo, un bizcochito de guineo sabroso. Eso lo puedes o majar o esparrachar, como tú dices, con un tenedor. Tienes un majador. Es que yo puse así para que vieran los... Recuerden que a mí me gusta que usted vea los productos, los ingredientes en orden. ¿Ok? Y empieza a majarlo. Puede ser el majador, puede ser un tenedor. Entonces, usted tiene un ejemplo. Algunas veces queremos hacer una receta y a lo mejor ese ingrediente no está ready. Si ese ingrediente no está ready, un ejemplo. Que estos guineos no estén tan maduros como usted lo necesita para este bizcocho, pues usted va a hacer lo siguiente. Usted le va a echar los ingredientes y lo va a dejar marinando a ellos como 30 minutos. El azúcar va a hacer que se active todo y va a estar en su punto el guineo. ¿Ok? Cuatro guineos. ¿Ves? Mire. Mire que ha bajado esta ya. Pues están bien maduros. Ahora usted tiene cuatro guineos. Este yo lo voy a hacer con una lata de leche condensada. Usted lo puede hacer con azúcar morena. Echamos la lata de leche condensada. Déjenme sacar ya esto. Disculpen el ruido. Ok. Y aquí va a estar el azúcar que necesita. Y los guineos tienen azúcar. Pues no van a tener ningún problema. Ok. Bien. Ahora ya tenemos la leche condensada. Y ahora, aquí yo tengo una barra de mantequilla derretida y está a temperatura. ¿Ok? La puede derretir en el microondas y la puede, este, poner a refrescarse. Y la va a mezclar. Recuerde que es todo lo líquido. Vamos a, a mezclar lo seco y, como decimos, mojado aparte. ¿Estamos? Cuando usted vaya a comenzar a hacer esto, lo primero que tiene que hacer es, precalentar el horno a 350, porque esta mezcla, se, se hace muy rápido. Miren que chulería. ¿Lo ven? Ahora, déjeme cerrar ese horno, porque sale todo ese calor. Ahora, lo ponemos a refrescarse para, ahorita, si podemos voltearlo, lo volteamos para que ustedes vean cómo quedó. ¿Ok? Lo bueno del pan de guineo es que queda así como, bueno, es artesanal, por eso es que queda así, como si fuese, miren qué bello. ¿Les gusta? Miren qué cosa más bella. Ya le dije, una de las cosas que tiene que tener ya ready, el horno, y debe de tener el molde donde va a echar la mezcla. ¿Bien? Puede ser en cristal y puede ser este. Y puede ser en aluminio los, los desechables. ¿Ok? Enharinar. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si usted no tiene un spray, va a preparar misma mitad de manteca y misma mitad de harina para poderlo enharinar. Ya echamos la mantequilla, ahora vamos a echar la vainilla. ¿Ok? Una cucharada de vainilla. Seguimos con este bembé. Y hasta ahí tenemos todo lo que va junto. Repasamos. Cuatro guineos, una barra de mantequilla, una lata de condensada, y la vainilla. Bien, mezclamos. Para esto usted no tiene que usar batidora. Si tiene, como yo le digo siempre, esto, pues entonces. Ahora, después que yo haga esto, voy a echarle dos huevos batidos. Los huevos batidos, los huevos son grandes. Si usted ve que son así como de codornil, como decimos relajando, pues usted le echa tres, pero deben de ser dos grandes. ¿Ok? Dos huevos batidos. Bien. Usted lo mezcla bien. No necesita batidora, porque va y se le pasa, y entonces después daña el bizcocho. Y entonces se le daña y pierde todos los materiales. Ok, ya la primera parte está ready. Vamos a la segunda parte. Todos los secos tenemos secos. Tenemos en los secos dos tazas de harina. Todo uso. Esas tazas van a estar cernidas. Ok. Cogí este envase porque el otro que tengo es muy grande y se va a perder ahí. O si quieren verlo en el otro lo hago en el otro para que no tengan problemas. Bien, vamos a cernir la harina. Dos tazas. Recuerden que deben tener algo así. Así grande es mejor. O si lo tienen varios tamaños perfecto. Y si tienen uno más pequeño y no tienen grandes pues usted lo hace en el que tenga pero recuerde que tiene que facilitarse. Ok. Canela tengo de canela un cuarto de cucharadita. Bien, aquí tengo sal bicarbonato y polvo de hornear. Le doy las cantidades ahora. Entonces tiene que estar bien pendiente. Miren manos limpias. Le hace así. Si con todo y eso hay algo que no rompe pues usted sale de él y ya. Más nada. No se va a agobiar. Ok. Ya tenemos todo lo seco. Tengo un octavo de cucharadita de sal. Tenemos un cuarto cucharadita de canela un cuarto de cucharadita de bicarbonato de soda y tenemos una cucharada de polvo de hornear y dos tazas de harina para todo gusto. Bien. Y lo vamos a mezclar. Miren que chévere es esto. Es una batea pero es buenísima para esto. vamos ahora a el tip de las nueces. Usted coge las nueces, un cuarto de taza de nueces la va a echar junto con una cucharada una cucharada de harina de todo uso. Bien. Pero mamá si ya usaste la harina. Ok. Yo usé la harina sí. Yo usé la harina. Pero aparte yo cogí una cucharada de la bolsa aparte y se la eché a los nueces. ¿Para qué es? Pues ahora usted va a saber cuál es el tricky de esto. Cuando usted le echa nueces, pasas o lo que usted le eche, si usted no le pone esa harinita, ellos se van al fondo y le quedan en el mismo fondo. No, le quedan regados al bizcochito. ¿Me entendió? Estoy dando una clase completita demostrativa para que después no le salga mal. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Bien. Ahora, vamos a mezclar. Podemos mezclarlo de aquí para acá o de aquí para allá. Como quiera. Ya están todos los ingredientes, no importa. poquito a poquito no se mande. No lo va a sobre batir. ¿Verdad? Vamos a mezclar a incorporar todo. No le coja miedo a esto. Ok. Volvemos y echamos otro poquito. Las dudas ahora yo voy con eso ahora. A ver María, ese bizcollo huele tan rico. Se ha quedado por la casa. Bueno, lo que nos quedamos es echarlo. Hacemos espacio. Recuerden que ya tienen precalentado el horno. Miren qué delicia. Recuerden lo que le dije. Buscar en el fondo para que no se le quede harina. Antier le decía que fuera en el fondo para que no se le quedara el azúcar. Ok, miren, ven cómo están como empañetados. Bien, yo lo que hice con el primero fue lo siguiente. si usted lo quiere más pequeños pues lo rompe. ¿Sabe para qué? Yo hago esto para que no se le vaya toda la harina que tiene y no me vaya a alterar el proceso. no le puedo quitar mucho la harina porque si no se van al fondo. Ok, perfecto, muy bien. Ahora vamos para aquí. Mira, ya se vieron. Cuando se menos quiere ahí. Y ahora vamos a incorporarlo. Ya tenemos el molde enharinado ready. Si a usted le gusta con más nueces le puede echar más nueces. es su discreción. Ok. Muy bien. Bien. Ahora vamos que le morde. Bien. Le estaba diciendo que si no tiene spray de cualquier marca, no tiene que ser esto, puede coger si desea. Media taza y media, mitad y mitad, mitad de harina y mitad de manteca vegetal, manteca gris con la que tenga. Ok. Y va a enharinar el molde para que se le quede ahí, pero no se le pegue en el fondo. Bien. Se supone que aquí no se pegue, pero yo tengo que prevenir si usted no tiene eso pues y no puede de ninguna manera ni ponerle mantequilla vamos a buscar los extremos pues entonces usted coge un papel de hornear con mucho cuidado lo pica así lo pone derechito y hacia afuera que le quede como dos orejas por fuera ok si no tiene otra alternativa pero hay muchas alternativas para usted hacer esto no necesariamente es este que tiene que usar el papel hay personas que lo usan él se va a acomodar miren que lindo no tiene que tener porque esto es guineo el olor es riquísimo y cuando se está horneando oh dios mío entonces mira aquí para acomodarlo no se llena completo ok el molde no se llena completo con ok ya 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 lo tenemos mire que bello queda ve mire que lindo está precioso ahora usted lo va a colocar en el horno yo lo que hice ahorita en el anterior fue que no le puse la hora le puse 55 minutos en el super reloj mío a partir de ahora cuando yo lo coloque en el horno yo le doy ya start y para que él le comience y 55 minutos no le di la hora porque a los 55 minutos yo tengo que saber porque recuerde que las temperaturas de los hornos no todas trabajan igual después ustedes vieron ya tengo 53 54 55 ok todavía no lo voy a activar lo voy a activar cuando lo meta en el horno todos los hornos no corren igual no tienen así la misma temperatura debe de quedar espacio porque él crece recuerde y empezamos a contar desde que yo cierro esta puerta ok montamos ya bien miren que lindo este es el anterior para que lo vieran para que vean como queda ok lo tiene que dejar enfriar este para poderlo voltear cuando lo voltee recuerde que al usted voltearlo esto le va a quedar para atrás para abajo y ahí inmediatamente usted va a volverlo lo va a voltear y esto va a quedar arriba porque eso es lo lindo del pan que usted sabe que el pan que se nota que es pan por la parte de arriba voy por aquí voy por aquí ven miren de la tienda ya ustedes saben de dónde lo vean usted lo va a hacer así con mucho cuidado se pone esto en la mano se voltea lo voltea el bizcocho sale y lo coloca miren que bello quedó miren y miren que bello quedó están viendo queda bello 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 mi esposa es loco con esto que lindo precioso miren 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 esta esta bello bien bonito y es algo que usted hizo que como es nutritivo miren esta bien bonito vieron que lindo se ve precioso 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 miren que bello vamos a ver esta hermoso esta hermoso ave maria que belleza en que cosa más linda miren 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 que bello ven que rico miren los nueces bello 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 muy bonito vieron que lindo miren 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 wow un éxito delicioso bien rico bien rico bien rico bien rico miren 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 miren